Música Huele a primavera por todos los rincones La feria se enciende cual agua de luz Trajes de palante, vellas y mantones Con la gracia fina del pueblo andaluz Montada caballo, calle tan alba Al sol mañanero recorre el feria Lleva traje corto y una faja malva Y la gente aplaude su estampa ducal Música Ay mi feria, mi feria de Sevilla Tengo que decir olé Cuando miro una mantilla a un sombrero corto ver Olé al valor y al trafío y a tu nombre de torero Cuando veas sin sentido al toro sobre el arbero Olé al coche y a esa con cuatro acá castañas Que cuando pasas un agua hay que gritar Viva España Olé por los enteluzes que hacen una maravilla Y un arco iris de luces de la feria de Sevilla De la feria de Sevilla Olé, olé, olé y olé De mi feria de Sevilla Pasan caballitas Llevando a la grupa Mocitas tuestillas Desea y perca Ellos atabiaos Con sombrero y chupa Y ellas con zarcillos De plata y corán De palmas sandiadas Hierven la caseta Sonando guitarra Tras mina clavel Y entre parolillos Y entre cadenetas Y turre la feria Toma un carrusel Ay, mi feria Mi feria de Sevilla Tengo que decir olé Cuando miro una bandilla O un sombrero por volver Olé al valor y al trapío Y a tu nombre de torero Cuando deja sin sentido Al toro sobre el arbero Olé Al coche jaizao Con cuatro acá castañas Que cuando pasa a tu lado Hay que gritar Viva España Olé por los andaluces Que hacen una maravilla Y un arcuíris de luces De la feria de Sevilla De la feria de Sevilla Olé, olé, olé y olé De mi feria de Sevilla De mi feria de Sevilla Altyazı M.K. Altyazı M.K.